¿Tienes miedo? No te va a hacer nada. Ella es Luna. Tiene aproximadamente cuatro años. Su único dueño falleció por COVID-19 y durante casi un mes permaneció en abandono. Sin alimentos y cuidado, su salud se deterioró, pero fue rescatada por buenos amaritanos. Los vecinos le tiraban comida, etc. La encontramos en condiciones bastante deplorables, por así decirlo, en medio de botes, de basura dentro de la casa. Se pudo abrir la casa y rescatarla. Él parece que había fallecido ya casi un mes. El dueño de la perrita está ella un poquito agresiva, porque me imagino que es el cambio de ambiente que no ve a su dueño, etc. Por ahora se encuentra internada en una veterinaria para mejorar su condición. Primero ya está padeciendo de un hemoparásito. Todas sus químicas sanguíneas están bien. Hematológicamente la estamos tratando de recuperar y dándole su medicación para poder ser posteriormente ser esterilizada. Dennis es su cuidador y la primera persona en quien confía tras su rescate. ¿Y se lo en vos confía? Sí. De acuerdo a diferentes organizaciones que velan por el bienestar y derechos de los animales de compañía, en los últimos meses el número de mascotas abandonadas se ha incrementado. La mayoría de casos se debe a que los dueños fueron víctimas del coronavirus. Hemos visto el incremento más, más perritos en la calle, en el tema de... Nosotros siempre damos alimento en la calle Huizúcar, ahora hay más perritos todavía en ese lado. Quisiéramos adoptarlos a todos, pero es difícil, ¿verdad? Porque la adopción es con responsabilidad. Y en otros a causa de la desinformación, ya que algunas personas consideran que los animales pueden ser transmisores del virus y deciden dejarlos a su suerte. Y el mayor problema es el desconocimiento. O, por ejemplo, lo que hacen es que los dejan aislados en sus casas. O sea, el propietario se queda en sus casas y saca al perro. O sea, como no tengo ahorita para estar perdiendo el tiempo, entonces es bien difícil realmente. Uno, debemos tener en cuenta que ellos no son transmisores de la enfermedad, ¿sí? Si usted tiene COVID, usted puede estar en su casa con su mascota. Lo único que debe de hacer es siempre tener una mascarilla, en este caso una de 95, una quirúrgica, a modo de que no caiga ningún tipo de secreción en la mascota. Y según el veterinario, a cargo del caso de Luna, estará lista en aproximadamente tres semanas para buscar un nuevo hogar. Pero no todos los perros abandonados tienen la misma suerte. Solo en San Salvador existen más de 150 mil perros en situación de abandono. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.